¿Cómo está la Ciudad de México? Y decir, alto al fuego, levanto las manos, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba, viva el latino! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, ¡manos arriba! Y decir, alto al fuego, levanto las manos, viva el latino! Un verdadero placer estar aquí esta tarde